Venga, Juan llora. De mentira, por supuesto, es que no puedo llegar, ¿eh? ¿Ring? Voy. Con permiso. Soy Agatha. Hola. La mujer de mío. Hola. Sí, sí te lo conocí. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con mi marido? No sé cómo pasa nada. No te hagas la tonta. He visto las llamadas en su móvil. ¿Que cuánto tiempo llevas con él? Certa voz. Tu marido es un mentiroso, que te ha engañado, que me dijo que te iba a abandonar y que se había enamorado de mí y que mañana sigo a Barcelona. ¿Pero cómo has sido capaz de semejante bajeza? ¿Cómo que a mí me va a abandonar? A mí Emilio no me ha abandonado. Y menos a nuestro hijo, ¿entiendes? ¿De qué me estás hablando? A ver. Vale. ¿Qué estás diciendo? Es un mentiroso. No, ya me doy cuenta de que es un mentiroso. ¿Pero cómo te las has arreglado tú para embaucarle, niña? Yo no le he embaucado. Que fue él. Yo fui a pedirle una beca. Ayuda para una beca. Fue él. Emilio no es capaz de hacer algo así. ¿Eh? Dime. Dime. ¿Cómo te las has arreglado? ¿Eh? Quiero saberlo. Porque yo no he hecho nada. ¿Qué es él? Que es un mentiroso. Que todo es mentira. Que toda su vida es una mentira. Que no es economista. No... No... No soy de Londres. No soy de Barcelona. Es todo mentira. No trabaja en un banco. Pero... ¿Pero qué me dices de que no trabaja en un banco? No trabaja en un banco. Que todo es mentira. Y es que no sé cómo no te has dado cuenta antes. Pero... ¿Pero qué estás diciendo? Llamaré. No... No quiere que le llamemos al banco. No quiere llamar porque no quiere que le llamemos al banco. ¿Por qué no quiero? Porque no trabaja en un banco. No soy Rosana. Soy Agata. Me importa una mierda. Que estés en una reunión. Mira, quiero que nos veamos ya. No, mira. En el... No. En la cafetería enfrente no quiero. Quiero en tu despacho. ¿Dónde trabajas? No, en un cuarto de hora no. Estoy en casa de Rosana. Mira, llego ahí en cuanto llegue. O sea, lo que tarde en llegar. Te doy una perdida. Me bajas a buscar y subimos a tu despacho. Vale. ¡Vale! 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 ¡Vale!